No tengas miedo, he venido a llevarte a una buena vida, la vida para la que has nacido. Os suplico a ti que la améis como lo haríais si yo viviera aquí y que os aseguréis de que recibe todo lo que le corresponde por ser hija mía. ¿Eres consciente de mi posición? Eso es del todo imposible. Lo que es correcto no puede ser jamás imposible. ¿Cuál es su nombre? Daido Bell Lincey. ¿Lleva tu apellido? No me avergüenzo de ella. La llamaremos Daido. Elizabeth tenía una gran necesidad de una compañera. Supongo que eso es lo que debemos decir cuando nos pregunten. Hoy vamos a recibir invitados para cenar. ¿Por qué nunca cenáis con vuestra familia? Porque no es correcto. Permitid que os presente a mi segunda sobrina, la señorita Daido Lincey. Yo la encuentro reposiva. Papá, ¿por qué tengo demasiada categoría para cenar con los sirvientes y tan poca para cenar con mi familia? Y aunque tengo entendido que la mantenéis bajo un interesante régimen, plantea ciertas dudas. ¿Me concederíais el honor de pasear conmigo? ¿No te importa lo que puedan decir? ¿Qué podrían decir? No me imaginaba que fuera tan negra. No se debe convertir lo raro y exótico en una esposa. ¿Sigue teniendo lengua? Tengo lengua. Aunque la vuestra ya explica por qué no me desposaré con vuestro hijo. Mi mayor infortunio sería emparentarme con una familia que se avergonzaría de mí. He habilitado todas las reglas de convención para que tuvieras muy claro a dónde perteneces. No sé si me reconozco en alguna parte. La que eres. Tanto como si hubiese sido creada por ti y por mí. ¿Qué sabéis de vuestra madre? Sé muy poco sobre ella, aparte del color que me ha legado. Pues entonces sabéis que era hermosa. Arriesgarías tu posición por un hombre sin nombre. Las leyes que nos permiten menospreciar la humanidad de cualquier persona no son leyes. Es una voz para las personas que no tienen voz. Si yo fuera tú, elegiría al hombre que amará. Hay reglas establecidas que dictan cómo vivir. Vulneráis las reglas cuando os interesa, papá. Yo soy la prueba de ello.